Después de 10 meses de investigación efectivos de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Magdalena Medio, desarticuló la banda delincuencial llamada Los Raperos, quienes se dedicaban al hurto de transportadores de carga. En este operativo y por orden judicial fueron capturados alias Moisés, Jesús y Yuli en el corregimiento La Fortuna. Se trata de la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizada denominado Los Raperos, dedicados al hurto de transportadores en este sector de la troncal del Magdalena Medio. Los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, requeridos por el juzgado tercero penal municipal de garantías de Barranca Bermeja. Esta banda delincuencial aprovechaba los tramos alejados de la vía nacional para ubicar de manera estratégica a mujeres y llamar la atención de los conductores quienes decidían transportarlas en sus vehículos a donde ellas les pidieran. Ya en las cabinas y en un descuido de los hombres, los otros integrantes los abordaban y procedían a intimidarlos con armas de fuego y hurtar elementos de valor, pertenencias personales y dinero en efectivo. Estos sujetos tenían dos formas de delinquir. Primero, utilizaban sectores boscosos donde a través de una femenina que buscaba ser transportada en esta vía del país, paraban los diferentes vehículos y en ese momento aparecían sujetos armados quienes hurtaban las pertenencias y dinero de los usuarios de la vía. Asimismo, utilizaban otro medio que correspondía a que teniendo en cuenta que tenemos la construcción de la ruta del cacao y algunos sitios donde es necesario que los vehículos paren en horas de la noche, de la misma manera estas personas atracaban. Las tres personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, tentativa de homicidio, hurto agravado y calificado, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica.